Tenemos afortunadamente distintos mecanismos para monitorear este cumplimiento de las medidas a través de la reducción de la movilidad. En algunos casos son empresas privadas, incluso internacionales, que tienen a disposición pública sus informes de monitoreo, en otros casos ha habido una colaboración directa y aquí quiero empezar con un agradecimiento a nombre institucional al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en particular a su directora general, la doctora María Elena Álvarez Builla, que ha permitido integrar esta unidad de datos, análisis e información donde ha convocado a muchos actores institucionales y sociales como este tipo de empresas y enseguida mencionaré a distintos grupos académicos que han brindado la asesoría científica necesaria para tomar estas decisiones. Lo que se ve en la gráfica procede de la herramienta de la compañía Apple, que nos presenta patrones de movilidad en tres elementos, en la curva roja manejo, es decir, uso de autos privados, en la curva anaranjada peatones en la vía pública y en la curva morada el tránsito en el transporte público. Y lo que se puede ver es que hubo una reducción muy sustancial. Este es México en su conjunto, el país, y lo que vemos es que a partir justamente del 23 de marzo hubo una caída en la intensidad de la movilidad en estos tres parámetros. Vean ustedes que llegamos hasta reducciones de 73 por ciento en el tránsito en transporte público y de 60 por ciento en el uso de autos privados, con una cifra intermedia para los peatones.